Hola Virgo, en la salud puede que tengas algunos problemas de pesadez en las piernas en el día de hoy, ya que deberías empezar a moverte y también a tomar alimentos más ligeros. Para activar la circulación también sería bueno que realizases actividades deportivas o procuras descaminar más de lo que ya lo haces. Y en el aspecto económico-laboral, eres una buena gestora de recursos, así que este tipo de tareas se te van a dar muy bien en esta jornada. No te resultará difícil gestionar las cuentas de una empresa o de tu casa, ya que estarás muy atenta a detalles de este tipo de tareas. Tendrás un gran sentido de la eficiencia. Y en el aspecto emocional, hoy actuarás de una manera muy cometida en el amor y sabrás estar en tu sitio en todo momento. Puede que tu pareja te acuse de ser un poco fría en el amor, ya que te costará mostrar tus sentimientos y estarás muy dispersa cuando se trate de hablar de emociones. Hasta mañana Virgo.